Un chulita sexy Un chulita sexy Un chulita sexy Y a bondadá la Bates, 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 bates Y un bravo en paz Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz Y ahora Lado de agua Nos recuerda Debería Rápidas DB Sonido Rápido Cres Sentidos Esperamos Esperamos Recuerdles Y looking in my eyes, you will see my life is fair Look, yeah Be the best you ever had, that's when it comes to love Nobody call love, better than I had a look Hombre, come up Girl, I got the money, we gon' make you mad Bring that your body, put it on my angle Come out the delo, look inside my bag Me vea, me va a estar jugando vuelta en la disperta En los míos tengo una rubia Que te negra en la teta Que yo se lo meto Ella, ella, ella que me lo ponga pa' trah Trah, 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 trah Ya le va a grabar Si Cuando yo ya que te mali No, 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 no Ni la que yo te do far a bali Ni la que yo, 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 ni Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga un 4K 4K, 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 4K Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena